Cuando restan pocas jornadas para la realización del referendo por el nuevo Código de las Familias, el Consejo Electoral Municipal de Jatibónico continúa trabajando en el alistamiento de los detalles para este suceso. En estos momentos el Consejo Electoral Municipal se encuentra realizando la tercera y última capacitación, ya con víspera a lo que va a ocurrir el día 25 del mes en curso, que es el referendo por el Código de las Familias. En esta capacitación, momento muy importante donde participan todas las autoridades electorales. Me refiero a miembros del Consejo Electoral Municipal, miembros de comisiones electorales de circunscripción y todos los miembros de las mesas electorales. Es decir, un grupo de personas que van a estar trabajando directamente en lo que va a ocurrir el día 25, que debemos estar todos con un alto nivel de capacitación. Capacitación que nos va a permitir a nosotros que, primero que todo, darle cumplimiento a lo que está establecido en nuestros documentos rectores, en nuestras leyes. Y lo demás es tratar de que ese día 25 todo fluya en un clima muy favorable, donde todos los electores tengan el derecho de poder votar. Como parte de la preparación de nuestro pueblo para el referendo por el nuevo Código de las Familias, las organizaciones de masa, de conjunto con los factores de la comunidad, acompañados por el partido y el gobierno, los combatientes, así como líderes naturales, intercambian con la población. Este 25 de septiembre, alrededor de 34.800 jatiboniquenses acudirán a las urnas para ejercer su voto y de ellos, más de 1.500 lo harán por primera vez. Ana Miriam Cabrera, Noticiario en Marcha.